... ...y estamos en la recta final del Club del Verano... ...siempre a través de Onda, Jerez, Radio y Televisión... ...y uno de los cometidos que tenemos como servicio público... ...es dar a conocer a los distintos colectivos... ...asociaciones que componen ese amplio y rico tejido asociativo... ...que cuenta la ciudad de Jerez... ...por ejemplo, en los últimos años en nuestro país... ...y concretamente en nuestra ciudad... ...hay una conciencia bastante importante... ...contra el maltrato animal... ...de eso hablamos en los siguientes minutos... ...con una de las personas que pertenecen... ...a una asociación, lo voy a decir bien, animalista... ...Asociación Red de Animales o Animalista... ...más o menos, su filosofía es... ...defender los derechos de los animales... ...y estar en contra del maltrato... ...ella es holandesa, afincada en Jerez, Shana... ...¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Jerez? Pues en Jerez casi 11 años... ...y antes he vivido 9 años en Sevilla. En Holanda hay una conciencia totalmente distinta... ...es decir, otra cultura... ...con respecto al cuidado y defensa de los animales. Bueno, ningún país es perfecto... ...vamos a empezar por ahí... ...pero es verdad que el trato en Holanda... ...con el tema de los animales es diferente... ...es porque en realidad yo me he metido un poquito... ...a defender los animales... ...que yo he venido de un país... ...donde yo estaba viendo un tipo de trato... ...y después llegas a otro país... ...y ves otro trato... ...entonces claro, empiezas a... ...a mirar con los ojos... ...diciendo que por qué... ...qué es correcto primero... ...y por qué hay una diferencia en el trato... ...entonces en realidad... ...yo no soy animalista... ...yo soy empresaria, al contrario casi... ...ganar dinero... ...pero en realidad... ...cuando tú empiezas a ver diferencias... ...en lo que a ti te han enseñado... ...y lo que tú después ves... ...pues tú empiezas a... ...bueno, a buscar un poquito... ...por abajo... ...por saber por qué hay una diferencia en el trato... ...he empezado a estudiar... ...ya estamos diciendo... ...bueno, científicamente... ...lo que... ...cuándo sufre un animal... ...una pregunta muy simple... ...pero es muy difícil de obtener una respuesta... ...a respuesta a esta pregunta... ...todo el mundo te dice otra cosa... ...entonces... ...lo que era interesante... ...mucha gente me decía... ...no, le das de comer y le das de beber... ...y no pasa nada, que todo bien... ...pero por ejemplo, esa defensa que tú me estás aquí argumentando... ...al servidor y a los amigos que siguen en el Club del Verano... ...tú te has convertido en vegetariana... ...por esa defensa al animal... ...bueno, eso ya es otro tema... ...es otra vertiente... ...sí, es otro tema... ...ya la vida que tienen los animales en la industria cárnica... ...lo que hay hoy en día... ...claramente no, tampoco es aceptable, ¿no?... ...que matamos para comer... ...bueno, eso siempre ha sido así... ...se puede decir... ...pero la vida que tienen los animales... ...eso es totalmente... ...¿pero eres vegetariana? ...soy vegana, sí... ...lo que puedo... ...vegana... ...que no, tampoco hace falta... ...ser cerrado, cerrado... ...yo en casa no como nada... ...si no sé... ...de dónde viene el producto... ...por ejemplo, la leche de un sitio... ...que yo sé que es una granja... ...y un hombre que da mucho cariño a su... ...a sus animales, bueno, pero... ...y aquí en Jerez, ¿realmente has visto, has comprobado... ...maltrato animal, existe? Bueno, vamos a... ...primero, yo creo que es una cosa interesante... ...¿qué es maltrato animal? Entonces, claro, hay una diferencia de opinión... ...entre holandeses... ...bueno, en general tampoco... ...pero entre holandeses y españoles... ...¿qué es maltrato? Maltrato en realidad, si tú... ...empiezas a buscar... ...sobre estudios sobre animales... ...cuando sufren... ...dicen todos los seres vivos... ...tienen dos instintos... ...dos instintos... ...lo tenemos porque si no... ...la especie ya no existiría... ...en este planeta... ...en este mundo... ...son dos instintos básicos... ...que es sobre... ...supervivencia... ...y... ...el instinto para... ...querer reproducir... ...entonces para que tú... ...dejas algo... ...para que la especie se pueda continuar... ...en este mundo... ...entonces estos dos instintos... ...los tenemos todos... ...humanos y no humanos... ...los tenemos igual... ...porque si no, no estaríamos aquí... ...ni los perros estarían aquí... ...ni nosotros estaríamos aquí... ...es muy simple... ...pero ¿qué significan estos dos instintos? Bueno, primero la supervivencia... ...claramente es tener agua... ...y comida... ...una cosa que hasta ahí... ...todo el mundo está más o menos de acuerdo... ...que un animal también... ...igual como un humano... ...podría tener agua y... ...y comida ¿no? ...porque si no... ...es que muere y ya está... ...después... ...claro hay más cosas así... ...ahí relacionado... ...que ya son los principios básicos... ...de bienestar animal... ...que es también tener un sitio... ...donde uno puede descansar... ...algo de sombra... ...no estar a pleno sol... ...y... ...estar libre de dolor... ...o heridas... ...o... ...buenas infecciones... ...que después también te causan la muerte ¿no? ...si no están tratados... ...esas son las cosas... ...que van relacionadas con supervivencia... ...y después tienes el... ...el instinto de poder reproducir... ...para poderte reproducir... ...tú tienes que relacionar... ...con... ...con otros animales de tu especie... ...no quiero ser... ...en absoluto brusco... ...pero tenemos que ir... ...aerriando directamente... ...porque la idea es dar a conocer... ...vuestra asociación... ...que los que están... ...viendo Onda Jerez Televisión... ...o están oyendo la radio... ...pues se puedan sumar... ...al proyecto... ...luego podríamos hacer en otro momento... ...un debate que es el... ...considerado... ...dolor, daño al animal... ...pero yo creo que es importante saber... ...cuándo... ...no me cabe la menor duda... ...que es importante... ...lo que pasa es que el tiempo... ...manda y nos vamos a meter en este debate... ...y la gente va a desconocer... ...¿dónde estáis?... ...¿cómo funcionáis?... ...el tema de no poder... ...relacionarte por ejemplo... ...con otra especie... ...entonces es como un sufrimiento... ...para un animal... ...entonces... ...puedes preguntar... ...un perro atado... ...es maltrato... ...claramente... ...ya solamente por el tema de... ...que tiene... ...que tiene corazón... ...y tiene un sistema... ...muy bien... ...sistema circulatorio... ...ya quiere decir que un animal... ...tiene que tener ejercicio... ...como un humano debería tener un ejercicio... ...por lo menos 30 minutos al día... ...¿y eso lo consideráis como un maltrato al perro?... ...es un maltrato... ...porque claro... ...empieza a tener defectos... ...el cuerpo... ...entonces... ...eso crea dolor al animal... ...aparte psicológico... ...psicológico... ...o mental... ...también es un... ...si no te puedes mover nunca... ...es un problema... ...está claro el planteamiento... ...que nos estás haciendo... ...para tener un referente de... ...¿qué consideramos maltrato?... ...claro... ...yo creo que eso es muy importante... ...primero saber que... ...estas dos cosas... ...tienen todos los seres vivos... ...y cuando tú lo vas como... ...limitando... ...o... ...poner obstáculos... ...pues entonces tú estás creando... ...un sufrimiento al animal... ...después... ...el tema de... ...enjerez... ...bueno yo creo que... ...protección de animales... ...es muy limitado también... ...por ejemplo en Holanda... ...hay policía especial... ...nada más... ...para animales... ...hay un tipo de policía en Holanda... ...especial... ...únicamente para animales... ...diseñada para el cuidado... ...o sea para... ...de defender los derechos de animales... ...no se maltrate el animal... ...180... ...agentes... ...nada más trabajando para eso... ...porque claro... ...tiene que educar a la población... ...lo que se pueda hacer... ...y lo que no se pueda hacer... ...y la policía está... ...eh... ...enseñado que estos... ...lo que yo acabo de decir... ...estos instintos... ...y esas limitaciones de poder... ...tener un comportamiento natural... ...pues... ...los agentes... ...tienen que enseñar a la población... ...lo que está permitido... ...y lo que no está permitido... ...aquí tenemos a Ceprona por ejemplo... ...pero Ceprona no da abasto... ...para controlar todo... ...entonces yo he estado en varias ocasiones... ...por lo cual me he unido... ...con la red... ...la red son muchísima gente... ...que han visto cosas... ...que no... ¿Cuántos sois aproximadamente... ...en la actualidad... ...asociación Red Animalista... ...activo son 36... ...36 personas... ...personas... ...que cada uno... ...bueno... ...hay varias asociaciones... ...que no están todos metidos... ...pero casi todos... ...y que cada uno tiene una labor... ...normalmente diferente... ...en Jerez... ...sede... ...¿dónde la tenéis?... ...pues bueno... ...que todavía estamos cambiando... ...de un sitio al otro... ...pero lo vamos a fijar... ...porque acabamos de... ...fijar el concepto de la asociación... ...que había... ...bueno... ...no... ...es una colaboración en realidad... ...había... ...diferentes asociaciones... ...llevan trabajando ya desde hace tiempo... ...para perros... ...para gatos... ...y yo me estoy dedicando... ...sobre todo al tema de caballos... ...porque yo pienso que Jerez... ...la ciudad del caballo... ...también debería cuidar... ...el bienestar del caballo... ...y en las reuniones... ...en las reuniones que tenéis... ...en estos inicios... ...de arranque como asociación... ...para defender... ...a los animales... ...y en contra del maltrato... ...¿os planteáis... ...fundar partido o algo?... ...porque aquí hay que cambiar leyes... ...pero PACMA... ...tenéis el seno como referente, ¿no?... ...claro, ellos son al... ...la forma de poder cambiar leyes... ...y... ...hombre, la mayoría de las leyes... ...vienen de la Unión Europea... ...es que hay mucho... ...muchas investigaciones... ...Holanda, por ejemplo, ha cambiado... ...muchas cosas a base de las investigaciones... ...que Europa está reclamando... ...España es el último país... ...bueno, de... ...casi de todos los países desarrollados... ...que está cambiando poco a poco las cosas... ...está costando... ...pero claro, es que hace falta más... ...no es solamente cambiar la ley... ...y después lo que deberían... ...lo que debería haber... ...es un sistema... ...para implementar el control... ...o para... ...para... ...de verdad... ...porque claro, si tú llamas a SEPRONA... ...y SEPRONA no puede venir... ...porque no... ...no tiene medios... ...no tiene recursos... ...o la policía... ...pues claro, es que al final... ...tú puedes cambiar la ley... ...pero si después... ...es como... ...tú haces una cosa ilegal... ...pero nadie te llama la atención... ...es que tampoco sirve entonces... ...para la persona que esté oyendo y viéndote... ...y diga... ...pues a mí me interesa sumarme a este proyecto... ...¿dónde se tiene que dirigir?... ...eh... ...pues la red animalista... ...estáis en las redes... ...es que ya se puede encontrar... ...lo que pasa es que estamos empezando... ...entonces... ...pero bueno, si no se ponen en contacto con ustedes... ...y ya... ...daremos nosotros el... ...el tipo es el que manda y se nos va agotando... ...yo te decía... ...pero en Jerez se detecta maltrato... ...claro, ella nos ha derivado... ...a un debate que no da tiempo a hacer... ...que sería que consideramos... ...y esto es muy opinable... ...como punto de referencia... ...que consideramos como maltrato a un animal... ...a partir de ahí... ...podemos decir... ...pues sí existe maltrato... ...o no existe maltrato... ...y va a depender también... ...de la cultura... ...que desarrollamos... ...no, no depende de la cultura... ...es universal... ...de este 2012 en realidad... ...pero nosotros venimos de una cultura... ...que habrá que poco a poco decir... ...esto no es cultura... ...pero mientras eso se cambia... ...en ese proceso... ...la gente te va a argumentar... ...es que está en nuestra cultura... ...habrá que cambiar esa mentalidad... ...es que no tiene nada que ver con cultura... ...bueno, otro debate que yo no voy a... ...yo creo que cuando enseñan por ejemplo... ...que el agua es tóxico... ...tú ya... ...debería venir de los políticos... ...que prohibir el uso de esa agua... ...y ya está... ...es que tú no puedes... ...no, la cultura es de tomar esa agua... ...ojo, que yo no estoy defendiendo nada de eso... ...pongo encima de la mesa... ...los argumentos que se dan... ...pero en Holanda también hay cultura... ...pero es que el gobierno te dice... ...mira, así hemos... ...descubierto que no sé cuánto, no sé cuánto... ...por eso cambiamos las leyes... ...que no es... ...no tiene nada que ver... ...yo creo... ...estáis como... ...confundiendo en eso... ...un debate... ...no, no, yo no me confundo... ...digo lo que hay... ...tú dices lo que... ...la gente que defiende de eso... ...porque las cosas... ...cuando no están comprobadas... ...vale, es opinión... ...esta agua es tóxica o no es tóxica... ...pero cuando está comprobada por... ...centros científicos... ...independientes... ...como Cambridge... ...como en Alemania, el Planck... ...es que estos... ...ahí no hay duda... ...es que las cosas son así... ...insisto que es un debate profundo... ...porque yo podría argumentar... ...por ejemplo, hay personas... ...el animal que más predomina... ...en la ciudad de Jerez... ...es el perro... ...el animal de compañía, el perro... ...y hay gente que... ...que en su buena voluntad... ...pues de alguna forma... ...humaniza al perro... ...y eso es un... ...se puede considerar perfectamente... ...un maltrato al perro... ...el humanizarlo... ...el tratarlo como... ...como uno más de la familia... ...es que... ...por eso decía que... ...que todo es muy opinable... ...y habría que hacer un debate... ...para diferenciar realmente... ...lo que es un maltrato... ...donde el perro sufre... ...y se le hace daño... ...y insisto, no tenemos el tiempo... ...necesario para ello... ...para hacer ese debate... ...muchas veces se sabe... ...cuando se obligan a un animal... ...de hacer cosas... ...ya ahí entras en una zona peligrosa... ...cuando el animal lo hace voluntariamente... ...pero voluntariamente... ...no porque... ...porque tú después lo castigas... ...entonces no... ...pero al final yo creo que... ...lo interesante es... ...que las cosas no son tan complicadas... ...muchas cosas son... ...son pensar lógicamente... ...pero como... ...hablan tanto... ...y hay tantas opiniones... ...nos liamos... ...y ya no... ...hay que hacer mucha pedagogía... ...en todo caso... ...Sana, de verdad... ...te agradecemos tu presencia aquí... ...yo te he preguntado... ...y hemos querido la intención... ...dar a conocer que... ...funcionáis como... ...associación... ...associación Red Animalista... ...que os une un elemento... ...a todas las personas... ...que estáis dentro... ...en común... ...que es la lucha contra el maltrato... ...de los animales... ...e ir cambiando poco a poco... ...la mentalidad... ...de décadas... ...incluso de siglo... ...que en algunas sociedades... ...se imponen... ...y eso hace que se maltrate... ...claro, debería venir más de la política... ...eso en Holanda, por ejemplo... ...adopción de los perros... ...está... ...claro... ...comprar un perro de raza, por ejemplo... ...lleva un impuesto... ...porque no quieren... ...que hay un negocio... ...en todo caso, de verdad... ...enhorabuena... ...por el trabajo que estáis haciendo... ...al final estáis dependiendo a seres vivos... ...exacto... ...y eso es importante... ...eso es importante... ...enhorabuena de verdad, gracias... ...nosotros que vamos a concluir... ...por hoy nuestro Club del Verano... ...con el mayor deseo... ...en nombre de todo el equipo... ...que hacemos posible día a día... ...este tiempo de radio y televisión... ...gracias por la atención prestada... ...y la radio y televisión pública Onda Jerez... ...le sigue acompañando como no... ...con su variedad en la programación... ...hasta pronto. El recorrido que se nos trae en la programación... ...se alegría el lugar de horas... ...y le empieza la mamá... ...y les gusta la mamá...